Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Y sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se ensañó Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más velo I was thinking about us, thinking about me, thinking about us How you gonna be? Open my eyes, yeah It was only just a dream, yeah So I travel back Viajes a ti y te enamores solo Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Tienes que creer en mí, tienes que creer en mí, tienes que creer en mí Casi se esconde el sol, y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor, vámonos para la playa Yo quiero hacerte el amor Let's move and get it all You got the healing that I want Just like they said in a song Until the darkness, mom, ven, get it all Te invito a una copia y me acerco a tú Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la redes que goces Si te faltó el respeto, a ver, te enojas conmigo Si te levanto tu espalda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente y 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 ¡Suscríbete al canal!